¿Sabías que hubo un astronauta que durante una caminata espacial se aventuró a flotar libremente en el espacio a más de 100 metros de su nave y sin ninguna atadura? Dejando fotografías que han pasado a la historia como algunas de las fotografías más espeluznantes tomadas en el espacio. Acompáñame a conocer cómo se realizó esta valiente hazaña. Bruce McCandless fue un astronauta de nacionalidad estadounidense quien pasó a la historia como el primer hombre en flotar libremente en el espacio sin estar conectado a ninguna nave o estructura. El Gito tuvo lugar el 7 de febrero de 1984 durante la misión STS-41B del transbordador espacial Challenger. McCandless llevaba consigo una mochila propulsada llamada Unidad de Maniobra Tripulada o M.M.U. por sus siglas en inglés que significan Manned Maneuvering Unit, la cual le permitía controlar su movimiento y orientación mediante chorros de nitrógeno. Durante esta histórica caminata espacial, su compañero de tripulación Robert Stewart también utilizó la M.M.U. para flotar sin ataduras, caminata que duró alrededor de cuatro largas horas. Aunque otros astronautas del programa Apolo habían realizado actividades extravehiculares sin conexión a la nave, McCandless fue el primero en aventurarse tan lejos de la nave espacial y experimentar la sensación única de volar libremente en el espacio. Pues con sus propias palabras expresó que este momento le produjo una mezcla de euforia personal y orgullo profesional. Nacido el 8 de junio de 1937 en Boston, Massachusetts, McCandless se graduó en Ingeniería Eléctrica y se destacó como piloto naval y aviador. Años después, en 1966, la NASA lo seleccionó como astronauta y desempeñó roles importantes en las misiones Apolo 14 y 16 como controlador de vuelo. Además de la arriesgada misión, McCandless también participó en la STS-31, que fue la misión responsable de desplegar el telescopio espacial Hubble en el año 1990. Tras su retiro de la NASA en 1990, Bruce McCandless falleció el 21 de diciembre del 2017 a los 80 años de edad, dejando un legado imborrable en la exploración espacial. ¡Gracias!